Hola, bienvenidos a Actos y Decisiones, el programa institucional de la Asamblea Departamental de Antioquia, donde les contamos la gestión de los 26 diputados quienes trabajan por la comunidad y el bienestar de nuestro territorio. Aquí están nuestros titulares. La Asamblea de Antioquia aprobó modificación del presupuesto departamental para beneficio del Central Park en Bello. Diputados de Antioquia en Comisión de Presupuestos resaltaron los buenos manejos financieros del canal Teleantioquia, que se ven reflejados en su audiencia. En nuestra editorial, conozca la función de la Asamblea de Antioquia para el buen desarrollo del departamento. La Asamblea Departamental de Antioquia aprobó el proyecto de ordenanza por medio de la cual se hacen modificaciones al presupuesto general del departamento. Los recursos serán destinados al Central Park, allí en el municipio de Bello. En tercer debate, con 23 votos positivos y uno negativo, fue aprobado el proyecto de ordenanza número 53 de octubre 29 de 2019, por medio de la cual se efectúan modificaciones en el presupuesto general del departamento de Antioquia. Probamos el proyecto de ordenanza número 53 en el cual se adiciona el presupuesto general del departamento en 1.500 millones de pesos que se van a destinar para la construcción del Central Park en el municipio de Bello. El diputado ponente fue Roque Arismendi, mientras el diputado Luis Peláez Jaramillo aclaró que votó negativo porque tiene sus dudas en cuanto al uso de los 1.500 millones de pesos destinados al Central Park. Sin embargo, la mayoría de ellos respalda el Parque de Deportes de la Comisión de Presupuestos y Cuentas resaltaron la labor del canal regional Telia Antioquia, que se está haciendo por la realización de la obra pública, Bello va a brillar entonces ya como un centro de espectáculos. El Central Park contará con la primera pista avalada por la Federación Internacional de Automovilismo en Colombia y podrá recibir competencias de talla mundial. Los diputados integrantes de la Comisión de Presupuestos y Cuentas resaltaron la labor del canal regional Telia Antioquia al superar un déficit de hace cuatro años y ganar en audiencia y posicionamiento. Ante la Comisión de Presupuestos y Cuentas de la Asamblea de Antioquia, las directivas del canal de los antioqueños expusieron uno a uno dos ítems que comprenden la ejecución presupuestal del canal y las proyecciones para el año 2020. Felicitar a los funcionarios, a la gerente, a las personas que hacen parte de la familia de Telia Antioquia, porque la verdad del informe que han presentado financiero y lo que se proyecta para el año entrante son muy buenas noticias. Es excelente, fueron cuatro años donde se pudo mostrar un manejo totalmente inteligente de la cadena. Tanto para los diputados como para las directivas del canal, han sido cuatro años de contenidos con calidad y responsabilidad, pensando siempre en el televidente. Y es el momento de darle paso a nuestra editorial con el presidente de la Asamblea de Antioquia, Hernán Torres. ¿Sabían ustedes que la Asamblea Departamental tiene una función muy importante? Aprobar esas principales herramientas jurídico, político y administrativas que debe llevarle al señor gobernador para que la ejecute con todo, con todo su equipo de trabajo, con todo su equipo de gobierno. La Asamblea Departamental aprueba, aprueba para Antioquia el presupuesto, el plan de desarrollo, el plan de inversiones o las vigencias futuras, aprueba la estructura del departamento, la planta de cargos, el manual de funciones y aprueba algo muy importante, esos planes de gestión y las políticas públicas para todo el departamento de Antioquia. Llegamos al final de Actos y Decisiones, el programa institucional de la Asamblea Departamental de Antioquia. Recuerde que nuestra cita es los sábados y domingos a las 6 y 55 de la tarde por Teleantioquia TV en Grande. También los invitamos a revisar nuestras redes sociales, arroba Asamblea de Ant, en Instagram, Facebook y Twitter. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.